Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDET. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre derivabilidad de funciones. El enunciado del problema sería el siguiente. Haya todos los valores del parámetro A para los cuales la función definida a continuación sea derivable en todo su dominio. La función es FDX igual a A cuadrado por X y X menor igual que 2 y X cuadrado menos 3X más 2 menos 2A a valor su 2 y X mayor que 2. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad de esa función y para que sea continua nos damos cuenta que si X es menor que 2 la función es A cuadrado por X, que es continua y derivable por ser una función polinómica. Si X es mayor que 2 ocurre lo mismo, la función es X cuadrado menos 3X más 2 menos 2A a valor su 2 y A continua y derivable por ser polinómica. El único punto que nos queda por estudiar de ese estudio que hemos hecho sería X igual a 2. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad en X igual a 2. Para ver la continuidad tenemos que estudiar tres cosas. F de 2, límite por la izquierda, límite por la derecha en 2. Bueno, pues F de 2 sería, sustituimos aquí, pues A cuadrado por 2, es decir, 2A cuadrado. Límite cuando X tiende a 2 por la izquierda, bueno, pues límite cuando X tiende a 2 por la izquierda, sería límite cuando X tiende a 2. La izquierda de 2 sería en esta función de aquí, y luego sería A cuadrado por X por esta rama. Luego nos queda 2A cuadrado. Límite cuando X tiende a 2 por la derecha sería por la que nos queda, pues X cuadrado menos 3X más 2 menos 2A a valor su 2 y A. Hacemos límite cuando X tiende a 2 aquí y nos queda por 2 cuadrado que es 4 menos 3 por 2, 6 menos 2A a valor su 2 y A. Luego nos queda menos 2 menos 2A a a valor su 2 y A. Para que la función sea continua tiene que ocurrir que estos tres valores sean iguales. Estos dos ya lo son, ya son iguales. Por tanto, para que sea continua, 2A cuadrado tiene que ser igual a menos 2 menos 2A a valor su 2 de A. Es decir, menos 2A a valor su 2 de A tiene que ser igual a 2A cuadrado. Bien, vamos a estudiar a continuación la derivabilidad de la función. Bueno, antes de estudiar la derivabilidad conviene resolver esta ecuación para ver qué posibles valores nos da. Bueno, pues para resolver lo primero que tenemos que hacer es el valor absoluto y quitarlo. Nos damos cuenta que el valor absoluto de A nos sale A si A es positivo y menos A si A es negativo. Por tanto, vamos a distinguir esos dos casos. Cuando A sea positivo, bueno, mayor o igual que 0, en este caso el valor absoluto de A vale A. Por tanto, esta ecuación nos quedaría menos 2A valor absoluto de A, que valerá, pues menos 2A por A, menos 2A por A, menos 2A cuadrado. Tiene que ser igual a 2A cuadrado. De aquí lo resolvemos y nos queda que 4A cuadrado vale 0, de donde deducimos que A vale 0. Si A es negativo, bueno, pues si A es negativo, el valor absoluto de A vale menos A. Entonces, tenemos que menos 2A por valor absoluto de A, es decir, menos 2A por menos A. Sería 2A cuadrado. 2A cuadrado igual a 2A cuadrado. Esto nos da que 0 igual a 0, es decir, todos los números, cualquier valor de A negativo, es decir, que cumple esta condición, es solución de esa ecuación. Entonces, tenemos que, como solución, todos los valores negativos y el 0, que nos daba de solución arriba. Por tanto, para que sea continuo en X igual a 2, es necesario que A sea menor o igual que 0. Bien, pues ya tenemos la continuidad. Nos vamos a centrar en los valores de A menor o igual que 0. Vamos a estudiar la derivabilidad de la función. Para estudiar la derivabilidad de la función, vamos a hacer el límite cuando X tiende a 2 de F de X menos F de 2 partido por X menos 2. Aquí en la función ya podríamos poner cambiar valor absoluto de A por menos A, ya que sabemos que A tiene que ser un número menor o igual que 0. No obstante, vamos a ir arrastrándolo así porque tampoco nos molesta demasiado. Ya veremos que no influye el sustituir la hora o el dejarlo para después. Bueno, por límite cuando X tiende a 2 por izquierda de F de X menos F de 2 partido por X menos 2. Sería, pues, límite cuando X tiende a 2 de quién? F de X. F de X vale A cuadrado por X menos F de 2. F de 2 es 2A cuadrado partido por X menos 2. Bueno, este límite es 0 partido por 0. Vamos a sacar factor común, el numerador. Vamos a sacar A cuadrado factor común y nos quedará, bueno, pues A cuadrado por X menos 2 partido por X menos 2. Simplificamos y nos queda límite cuando X tiende a 2 de A cuadrado que vale A cuadrado. Vamos con el límite por la derecha. Será límite cuando X tiende a 2 por la derecha de F de X menos F de 2 partido por X menos 2 será límite cuando X tiende a 2 de quién? F de X por la derecha de 2. Por la derecha de 2 estamos aquí. De X cuadrado menos 3X más 2 menos 2A, valor sub 2 de A. Menos F de 2. F de 2 vale 2A cuadrado. Pero por la continuidad sabemos que 2A cuadrado coincide con menos 2A, valor sub 2 de A. Bueno, pues menos y en lugar de poner 2A cuadrado ponemos este valor, menos 2A, valor sub 2 de A. Bien, simplificamos. Nos queda que los valores absolutos se nos van, este mismo se nos va y nos queda X cuadrado menos 3X más 2 arriba y X menos 2 en el denominador. Bueno, por límite cuando esté en 2 de esta expresión nos queda 0 partido por 0, factorizamos el numerador y al factorizar nos queda X menos 1 por X menos 2 partido por X menos 2. Simplificamos y ese límite nos queda límite cuando se extiende a 2 de X menos 1. Esto nos queda pues 2 menos 1 que es 1. Bien, como este límite nos queda 1, el límite por la izquierda nos quedaba A cuadrado, es necesario que A cuadrado sea igual a 1. Concluimos que A tiene que ser más menos 1. Por la continuidad sabemos que A tiene que ser menor o igual que 0. Por tanto, estas dos condiciones juntas nos dan que para que la función sea derivable A tiene que ser menos 1. Por tanto, la única solución para que la función sea derivable tiene que ser A igual a menos 1. Recordemos que si A vale más 1, que es la otra condición que nos daba, no cumple la condición de continuidad. Entonces, al no ser continua, no es derivable. Bien, hemos llegado al final de este vídeo tutorial. Espero que haya sido vuestro interés. Os recuerdo que en la web principal fdip.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.